Hola, muchas gracias por acompañarme. Encontré trabalenguas, frases y poesía que me gustaría leer para ustedes. Ok, así que vamos a comenzar. Ok, con tantas y dos palabras puedo hacer que tú, algún completo arda. Mira los raperos de True Levels por la cuadra. Aquí dos plays son los de menos. Cuando Kilo detiene te llevo en palabras. Vuelas como árabe en el viento, pero sin lamento. Solo rap como conocimiento, como sexo elemento. Compartiendo, perdiendo viento, como sedientos. Demás hip hop vienen y van, así que no hay problema en rimar. Tienes estilo, demuéstralo pa', demuéstralo más. Y aquí entras, y si sales te lo pierdes, eso feo yo. Pero hay palabras que seducen a ladies y se trastan tumbando empate. Y la razón, oh no, a mí la vida me enseñó a comportarme como quiero. Y decir lo que pienso en frente de un nico en tu cara. Varias noches de insomnio que se apoderan de mí. No me dejan más serio, no me dejan más dormir. No sé si ver, no sé si lo que vi, un fantasma postguerra que hay dentro de mí. Quiero volver a crecer, pero sé que ya no. Todo cambió, ser dos sonreyes y profetas. Hoy todo se ve mal, menos en palmen. En una guerra todo se ve mal, man. ¿Quieres el control? Ven, deme fuego y vamos contra él. Que hasta que el pueblo de Dios se defiende con la vida. O que once, yo voy por oro y no me conformaré con bronce. Que un ser supremo me guíe no significa que no sea un profesional. Haciéndote vibrar desde mi lugar hasta tu asiento o tu cama. Y aquí entras y si sales te lo pierdes, eso te oyo. Hay palabras que seducen a ladies y otras te tomas de patín. La razón o no. Hoy soy tan iluso, pero no he querido dejar de estar. En el rap recluso y abuso de volver a soltar mi alma. Y dejo que vaya en absoluto un minuto. Del silencio para mi odio de luto. Por eso de la vida disfruto. Y así no más. Sigo en lo mismo con los mismos. Que aquí entras. Y si sales te lo pierdes, eso te oyo. Hay palabras que seducen a ladies y otras te tomas de patín. La razón o no. A mí la vida me enseñó a comportarme como quiero. Y decir lo que pienso enfrente de un nico en tu cara. Este acróbata creó un crucigrama increíble al aristócrata sobre el secreto cruel del cráneo con ese tema crema. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ritmos que no había. Y así mil los mejores de la ciudad lo dijeron de mí. Tú di que quieres con tu micro y tu consola en casa. Si este de casa salió después de 22 a futuro. Vio y ganancia para hablarte de rap. Vender un par de discos con cada colega en el bar. De tu amigo, amigo. Nada que ver conmigo. Keep obsesionado como Kami pa' tus enemigos. Mami, ven ya sabes quién suena. Encerrado en la cabina otro tema crema. No lo busques más, Rafa. Es instinto animal. Traperos en el pan normal que los ponga a temblar. Mami, ven ya sabes quién suena. Encerrado en la cabina otro tema crema. No lo busques más, Rafa. Es instinto animal. Traperos en el pan normal que los ponga a temblar. Solo buenos tracks por acá. Como en Irak, Bombas K. En Ponte Casco. Si no hay te van como al Velasco. Tras las barras es mi magia. Saborea el gran acto. Si sufres de jora, tranquilo. Aquí hay jora y harto. En esto yo le llamo forma de vida en medias. Pues falta buen camino en recorrer por las veredas. Hip hop amantes no hay más que otro día a la vez. Ya sabes, tú dile cultura, movimiento. Puedes llamarlo Andrés. A la mierda el canastres. A la mierda todo lo que apoya, lo que rap no es. Y nos das en el feo. Aquí hay barro pa' que te embarras. Es más que tu perro, callejero negro. No vengan a hablar de fieros, de fileros, de gangas, de barrios pesados. Que hay gente muriendo en el mundo. O idiota no has pensado. Yo hablo de más, vivo y rimo. Pero no puedo callar. Hablar de menos nunca. Ni pagando. Mami, ven ya sabes quién suena. Encerrado en la cabina, otro tema. Crema, no lo busques más. Rafa, ese instinto animal. Traperos en el pan normal que los ponga a temblar. Mami, ven ya sabes quién suena. Encerrado en la cabina, otro tema. Crema, crema, no lo busques más. Rafa, ese instinto animal. Traperos en el pan normal que los ponga a temblar. Esta es la llave de la casa. La casa está en la plaza. En la casa hay un cuarto. Dentro del cuarto hay un piso. Encima del piso hay una mesa. Encima de la mesa hay una gaula. Dentro de la gaula hay loro que canta y dice R.A.P. como excelencia. 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 Hey, solo. Me siento solo. Tu bitch solo. Me hizo solventar mi capacidad para elevar un tono. Me emociono con audífonos. Más monos que brincan sobre el ritmo. Mientras conversos reviento la capa. Yo solo, ay, mamá, no me regañes más. Si te soy un perro sin correa, corre a desreglar los demás. Que soy un demonio que no se llena con un simple. Vente, vámonos al moro. Soy un cabrón. Mis amigos lo dijeron. Mis ex me perdonaron y cayeron como hojas en otoño. Venga, quiero reírme hasta morir con una linda hembra. Pero si su perfume huele bien, si se pinta bien. Si me hizo el desayuno al despertar, así le pongo un 10. Recorriendo la ciudad para levantar. Mis cálculos son tácticos, no doy un paso sin excusas. Terapia extrema, nena, es lo que sientes. Tocándote, hablándote, sorprendeme. Alístate, nos vamos, devoremos la ciudad. Ahora sí, ven, maquíate. Alístate, nos vamos, devoremos la ciudad. Ahora sí, ven, maquíate. RAP como excelencia. En esta galaxia, mi procedencia. No es más falacia, rimas torcidas. Mis ojos en forma china, mi carrera en Asia. Qué desgracia si en el negocio inviertes más que tu infancia. Olvidando el ocio, al menos no te man tan nervioso. Pero tus nikes tienen lodo. Límpiate la socio. Claros maestros de ceremonia. Armonias y un buen tutorial de cómo llegar a la cima desde el boulevard. A los tristes ajenos, amantes del vigor, embriágate y de samples bien llenos. Hechos más palabras que actos y en ritmo nos venos. Compártelo, mija, y a su prima presentenos. Que los demos de los demos son como un temón. Créelo, rap, para dar a las mamacitas es low. R.A.P. como excelencia. R.A.P. como excelencia. R.A.P. como excelencia. Me gusta el amanecer Me gusta el amanecer Ver el sol, también ver cómo se va yendo Lento en el tiempo, siento que vuelvo a nacer Cuando ya la tengo, pero hoy solo pienso en ser víctima De una de tus noches íntimas, maldame más Que quiero ir en el aire entre humo y dejarte A ti pensarte, de enamorarme Hoy solo suenan rappers de latente en tus cocinas, nena Mi cora ahora suena, es muy claro el rumor Mi amor se fue, dejé de querer Si me vas a dar algo que sea dinero mujer Porque cariño solo el rap, mijo tú nomás bailame A solas déjame después de quererme y dame Mi bolsa y mis dobles setas Nomás yo me encargo de escribir cuatro o cinco temas Tú dame atención, no quiero ser sincero Quiero escribirte, quiero inventirte ser grosero Pero quiero que me des tu amor Porque me siento solo a veces Solo eso sí, ¿qué te parece? Me gusta el amanecer Ver el sol, también ver cómo se va yendo Lento en el tiempo, siento que vuelvo a nacer Cuando ya la tengo, pero hoy solo pienso en ser víctima De una de tus noches íntimas, más dame más Que quiero ir en el aire entre humo Y dejar de a ti pensarte en enamorarme Con el corazón, a como lo tengo No soy el mismo y con razón Dejé cualquier relación, sin numeración Ni una me importó Solo sé que mi mente explotó Y un par de colegas en la habitación Mostrándome green shit con tentación Para cualquier problema amigo estoy que no Reventándole en el rap de lleno, ¿quién te crees? Si en el micro dicen que son buenos Prende un fucking blunt Te espero en la puta del Everett Llámame estilo fresco, Andrés Pero dime quién y dinos quién Pero dime quién y dinos quién Lo que les gusta a ustedes, tú eres el Everett Me gusta el amanecer Ver el sol, también ver cómo se va yendo Lento en el tiempo, siento que vuelvo a nacer Cuando ya la tengo, pero hoy solo pienso en ser víctima De una de tus noches sin ti más Más, dame más Que quiero ir en el aire entre humo y dejar a arte A ti pensarte en enamorarme A ti pensarte en enamorarme Three levels Es under uno en el mar Me gusta el amanecer Ver el sol, también ver cómo se va yendo Lento en el tiempo, siento que vuelvo a nacer Cuando ya la tengo, pero hoy solo pienso en ser víctima De una de tus noches sin ti más Más, dame más Que quiero ir en el aire entre humo y dejar a arte A ti pensarte en enamorarme La calle Es una calle larga y silenciosa Ando en tinieblas y tropiezo y caigo Y me levanto y piso con pies ciegos Las piedras mudas y las hojas secas Y alguien detrás de mí También las pisa Si me detengo Se detiene Si corro Corre Vuelvo el rostro Nadie Todo es oscuro Y sin salida Y doy vueltas Y vueltas en esquinas Quedan siempre A la calle Donde nadie me espera Ni me sigue Donde yo sigo a un hombre que tropieza Y se levanta Y dice al verme Ponla ahí Ponla ahí ¿Quién? ¿Quién? Yo Ander 1 en el mic Tiene veces de escuela Viejo Vieja Como otros planetas Allá afuera Como el dolor que siente cualquiera Como el llanto, el calor a veces te desespera Lo que traigo es real Igual, pa' que no creas mentiras Cualquiera tira Luego se ira De lado a lado De mano a mano Como un saludo va El micro El estimado por nosotros Y nos hablan de rap Tardes, noches, días, medio, cortos No nos salgas en calor Entrar Empecé entrando Vándalos Varda a espalda por brincar Mientras en bares La noche es normal Aparentarnos Lo que todo es fenomenal El éxito de dos horas La excitación también Rende la pasión Presión por pagar un hotel Un buen sonido Unas bocinas En el estudio mejor Nada mejor que otra tarde En el ordenador Baby en el play don't stop Siempre pretenden este lugar Pero aún no Yo no Doy tronos por acá Baby en el play don't stop Siempre pretenden este lugar Pero aún no Yo no Doy tronos por acá Cualquiera dirá Que no será tu enemí Pero dime a mí Ya no me creo Ni mentiré Si sabes de lo que se trata No solo es estar aquí Eso crees Tau el micro Y deja ese frenesí Para de parlotear Trabajar en estructuras Más que en costuras Pa' ropa pequeña Hacerla aún más Yo vengo en nombre de la paz Por la razón que sea Hablar de mí es sinónimo De escupir brea Pa' que veas Como se gana la gente Por la chila Como dicen ahí en la Vicente De Godzilla rimas Estamina plaqueado en tu frente Es en tu hood Under 1 Otra vez si el calor No siento es mente Baby CC Dear God I wonder can you save me I'll work it out In this world That you made G Y gracias por el rabo Es cool Que llegó hacia mí Baby en el play don't stop Siempre pretenden este lugar Pero aún no Yo no Doy tronos por acá Baby en el play don't stop Siempre pretenden este lugar Pero aún no Poco collón no Doy Otro nos por acá Vándalos y escándalos Ráspalos y rájalos Dos tiros al pájaro Bajaron a Jio Acá controlo en el micro Vándalos y escándalos Ráspalos y rájalos Dos tiros al pájaro Bajaron a Jio Acá controlo en el micro Si saben quién es Tú puedes llamarme Andrés Otra vez no Todo el mes Troll levels ¿Quién es? ¿Quién es? Si saben quién es Tú puedes llamarme Andrés Otra vez no Todo el mes Troll levels ¿Quién es? ¿Quién es? Se me hace agua la boca Se me hace agua la boca Se me hace agua la boca Para todo lo que se presta Obra maestra No encontrarás una como esta Ey, te llevo en el viaje Sin peaje No te rajes Y miremos las nubes Nena Cocinando cruda realidad Con ganas de viajar De vida a vida Sin necesidad de regresar Solo dejándonos Llevar fumando Sin enojarnos Y saber esperar Forjando Como el mañana Pero Siempre quieres lo mejor Solo en Whiskas Puse mi amor Adapto el llanto A este danzón Y termino en humo Y el problema es humo Come on Pero siempre quieres lo mejor Solo en Whiskas Mañana Incluso pueden ser más No tienes que preguntar Porque mis ganas de verte se complican Por amarte Subiré a la luna Que te prometí Para encontrarte Acariciar Tocar Mirarte Besarte Por todas partes Un solo beso de tu parte Un segundo Para relajarme Y nada Se te puede igualar Espero Que te puedas quedar Tan solo quiero Acariciarte Tocar Mirarte Besarte Por todas partes Un segundo Para contarte Porque eres tan importante No digas nada Solo déjate llevar Y toma nota Que la mirada Se te nota Que lo estás disfrutando Me estoy dejando Llevar a un lado Donde buscar ser feliz No está penado Así que ven Un lugar donde buscar ser feliz No está penado Six in the morning Mira quien va llegando Después de un buen bongueo Y un viajando y viajando Otra vez en el mismo lugar Pa' bailar tonight 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 Six in the morning Mira quien va llegando Después de un buen bongueo Y un viajando y viajando Otra vez en el mismo lugar Pa' bailar tonight 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 Six in the morning Mira quien va llegando Después de un buen bongueo Y un viajando y viajando Otra vez en el mismo lugar Pa' bailar tonight, tonight, tonight Six in the morning, mira quien va llegando De un buen bongueo y un viajando y viajando Otra vez en el mismo lugar Pa' bailar tonight, tonight Parra tenía una perra Y Guerra tenía una parra La perra de Parra rompió la parra de guerra Entonces, Guerra cogió una porra Y mató a la perra de Parra Más por mí, yo no apuesto por aquellos Quémate un buen show como una lluvia en el concierto Truena, caliente como brea Bajándote a la bola, te rraquea Se craquean, cristales sin ideas Desfalte ese furor, under mil flows En un solo servidor, llámalo estilo hardcore Pisar a tu bar, corre mal Y que el mar se voltea y te hunde Si tonteazo te vas, mijo, no solo confundes Crees que es fácil, pero no es saludable O decir que transa carnal, ¿cómo vas? Ahí es estar, loco Si tú vienes con tu buena vibra Bienvenido, esa mierda negra oscura Aquí no ha cabido en la cabina Puedes no conocerme O en la calle, o en la banqueta de Atenas Tratarnos tú, no lo intentes Abrir sus mentes, no querrán entrar Si me recuerdan, será gracias a mi rap E igual yo cuando toco un tema crema Rap, respeto a quien te saca del problema Quien fue para el perdido, ese lema No me hable de su lema, ni nenas Por horas solo quiero entrar en la escena Traigo escuelas de Twix, del fantasma Y más MCs, ni más armas, rap En mi país, chico del maíz como raíz La true como el punto medio de los renglones Basta el sentimiento para los mamones Todo fue por pasión Ganas de hacer música en escenarios ¿Por qué no? En otro episodio, seguiré yo Sonriendo, viendo el reloj Cómo se llevó mi tiempo Todo fue por un momento de tranquilidad En este ritmo de vuelta a la realidad Lo siento a mamar, no va pa' perfecto Entiendo que el momento a su lado Es lo que debe de contar Importa lo que cuenta El rap me rescató de esas cuestas Le dan historias que ni yo me creo Pero por mi apuesta De aquí a que el boulevard saben quién soy Morro, ajá Si no conocen de mí No saben nada de rap A repasar ese micro No lo dudes más Nos cagamos en tu circo En un track fenomenal Tira tus rimas en cuadernos Yo rapeo hasta en la iglesia Calles, vayas, que coman Tengo la puta esencia Y no soy ningún rapstar Soy un doctor enfermo Medio loco Cansado de diagnosticar Y aquí con mi hermanito Se abre el video Igual que tus piernas Somos un mito Ardiente letra El rebazo del inesperado apostador Abrazando Métete conmigo Y hago que dejes el rap Y ese nombrecito tuyo Así que con mis solullos Cada quien mantiene su poco orgullo Viajo por el mundo Y el que dirán Hombre carnal A mí mi rap me respalda Más que tu ganga A ti champion Siempre todo viene al cien O crimen cometido Al oído Estas ansias Y me, y me, y ven Pero ya no Solo ando en el renglón Diciendo solo ten cuidado Que es ardiente carbón Arpón Soy un estilo PHO Cortando y apuntando al cráneo Recién publicado Pal foráneo La bandicción Deja las drogas Y aleja el pasado Pesado, pisado Mi estilo jamás será olvidado Como un aguante en el freestyle De un chileno minero Claro Haciendo un cochinero Pero yo entro Soy un carnicero Cerdos con un rap Resistente como cedro De la Vicente Guerrero Nena pa' el mundo entero Real MC bueno pa' mi veneno Veneno, veneno, veneno Todo lo que hay Así por acá Haciendo buen rap Haciendo mis carnales Llanando un gang No importa qué dirán Puedes llamarlo Keep Up Puedes mover la cabeza Llámalo Andrés Y regresarte hasta atrás En, en, en mi órbita Reales MCs come on Reales MCs come on Oh, oh, oh En, en, mi órbita Reales MCs come on Reales MCs come on Oh, 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 oh Sigue me dando cuerda y verás Que me enredo en plumas En, compa, checa el flash Un espacio de paz Pa' mis aliens relax Esas ganas de otro blunt Allá están pero van a seguir Estando un rato Encerrado en el guard MCs Yo, queriendo sentir La cuarta dimensión Otra canción De este trío creación Pa' dejarle un buen mensaje A mi hijo y su generación A falta de equipaje El paisaje miro imágenes Los plamos lentras y el origen es Un plan relleno de líquido El rap inverso Tú eres la U en la palabra universo Odia la mentira, sed perco Nadie puede cambiar tus derechos Aunque estés reggaetechuejo Yo no me quejo del color Que el mundo arruina Solo brindo con el hip hop Porque es mi disciplina El, el, mi horita Real es el sistema Real es el sistema Oh, oh, oh El, el, mi horita Real es el sistema Real es el sistema Oh, 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 oh I want things to be better For me and my fam I gotta give thanks To the gods and the fans To my crew To my brother's will Games and food To mama being pox Even though he crazy We cool And things will be better All our problems will be solved True levels will be on top Cause we evolved The realest were the realest Ain't gotta mention no names We've been done with lames Hip hop is my only game We are who we are We preach what we'll be My wife is my life All above is all I need My voice be the seed To help us proceed Don't need to be in this deed Just to prove what I can be And the realest Put your heart where your mind Just so you can feel this Some of us don't even know What real is Anymore Spending too much time With some bullshit ass people Now it's time to go El, el, mi ahorita, real es M6, come on, real es M6, come on El, el, mi ahorita, real es M6, come on, real es M6, come on El, el, mi ahorita, real es M6, come on, real es M6, come on El, el, mi ahorita, real es M6, come on, real es M6, come on